Mogán clama por la igualdad. Este lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Grupo de Gobierno de Mogán y personal de la Administración local han leído el Manifiesto Feminista reafirmando su compromiso con la igualdad de oportunidades y derechos. La concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, ha tomado la palabra para la lectura de la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias que este año 2021 pone de relieve como la pandemia ha ampliado la diferencia de género y profundizado en las desigualdades entre mujeres y hombres. Este manifiesto también recalca la necesidad de impulsar la participación de mujeres en puestos de liderazgo y visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación, así como de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a lograr una igualdad real. A lo largo de estas cuatro décadas se ha impulsado, entre otros, por el incipiente proceso de europeización y el cambio a un sistema político que devolvía la soberanía al pueblo. España ha experimentado una enorme transformación que respecto a los derechos de las mujeres se inició con la reforma del Código Civil y a esta le siguieron numerosas reformas legislativas dirigidas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, alcanzando hitos irrenunciables como la aprobación de la Ley Orgánica 1-2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 3-2027 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la puesta en marcha de planes como el Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información del año 2014 y el primer plan para la promoción de las mujeres en el medio rural en el año 2015. Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un impacto negativo y sin precedentes en los avances alcanzados que requiere dedicar esfuerzos a analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos y sociales asociados y prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID, estamos siendo testigos, por un lado, de cómo la difícil situación económica está teniendo graves consecuencias en el mercado de trabajo, aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro de las mujeres y ampliando la diferencia de género, y por otro, del aumento del trabajo del cuidado no remunerado, tanto de menores por el cierre de las clases y de actividades extraescolares como de las personas mayores, personas enfermas y dependientes, lo que profundiza las desigualdades de género ya existentes, tal y como se venía alertando en los distintos estudios e informes del uso del tiempo. En el 40 aniversario de la Federación Española de Municipios y Provincias, y tal como se ha venido haciendo cada año, los gobiernos locales renovamos nuestro compromiso con la defensa y protección de los valores de igualdad reconocidos por la Constitución, y alertamos sobre el peligro de retroceder en los avalses alcanzados. Por todo ello, los gobiernos locales, y concretamente el Ayuntamiento de Mogán, hacemos nuestras todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y mujeres. Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras. Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación. Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y como tal debe ser visibilizado y valorado. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Reclamamos la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias otorgadas en la ley reguladora de base de régimen local para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. En definitiva tenemos como objetivo conquistar una plena igualdad en todas sus vertientes. Muchas gracias y feliz día de la mujer. El acto de hoy ha sido el pistoletazo de salida a la serie de actividades que el Ayuntamiento de Mogán organiza con motivo de este 8M. La próxima actividad tendrá lugar este viernes 12 de marzo con la celebración de los premios Mujer Mogán que este año reconocen el papel y la gran labor de las mujeres de la Asociación Folclórica y Cultural El Mocán en la conservación y difusión de las tradiciones y el folclore canario. El evento, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial con aforo limitado por la COVID-19, se emitirá en directo a las 6 de la tarde en Radio Televisión Mogán, así como en el perfil oficial de Facebook de este medio de comunicación y en el del Ayuntamiento. Las actividades se completarán con un taller de autocuidado impartido por la psicóloga Manuela Santa María a celebrar los días 11, 18 y 25 de marzo y finalizarán el 27 de marzo con la difusión de la obra de teatro Ellas y Nosotras, que se podrá ver a través de Radio Televisión Mogán y el perfil oficial de Facebook del propio Ayuntamiento. El alumnado del Aula de Teatro de las Escuelas Artísticas de Mogán será el encargado de interpretarla en una fecha en la que además se festeja el Día Mundial del Teatro. Como cada año siempre reivindicamos, no solo hoy día, el 8 de marzo, sino todo el año la necesidad de seguir avanzando y conquistando lo que es la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, porque desgraciadamente existe una desigualdad estructural en muchos sentidos a día de hoy, en muchas vertientes, ya no solo la parte salarial, en los medios leía el fin de semana, por ejemplo, como impuestos de investigación y impuestos de liderazgo de 10 hombres, 3 son mujeres solamente. Entonces, hay datos que demuestran que desgraciadamente tenemos que seguir en la conquista de una igualdad real. El Ayuntamiento de Mogán siempre se suma con diversas actividades, en este caso este año adaptadas a las circunstancias. Hemos podido celebrar nuevamente premios mujeres en nuestra cuarta edición, en la que vamos a reconocer la labor que han realizado seis mujeres del municipio dentro de lo que es la asociación folclórica El Mocán, en el cual han dejado todo su legado en tradiciones, más los que siguen dejando y consideramos necesario reconocerles esa labor que han hecho de forma altruista durante tantos años, que se celebrará el próximo viernes. Con respecto al día de hoy, pues la lectura del manifiesto, además también fuimos invitadas a las actividades que realizan cada año el Instituto Arguineguín, cada año la verdad que se superan. Yo siempre vengo con una energía y una adrenalina cada vez que visito sus actividades, que este año han sido magníficas y felicitarles por ello. Y además también un taller de autocuidado, porque nosotros pensamos que las mujeres tenemos que seguir reforzando, en este caso, nuestra autoestima y creyendo que podemos y somos capaces de conseguir aquellos que nos propongamos en nuestra vida. Y creemos que ese mensaje también es necesario lanzarlo, porque desgraciadamente a veces otros, incluso desgraciadamente a veces otras, se encargan de echarnos abajo y de hacernos ver que no somos válidas para realizar algo. Y yo pienso todo lo contrario y es en lo que reivindico un día como hoy, todos los días, de que debemos luchar por aquello que creemos y queremos. Y cuidarnos y respetarnos a nosotros mismas, al igual que también me gustaría que a todas estas manifestaciones se sumaran aquellos hombres que nos quieran ayudar, en este caso también a esa conquista y esa lucha por una igualdad efectiva y real, que insisto, se sigue conmemorando un día como el de hoy por todas las que han luchado, más las que tenemos que seguir luchando, porque aunque se ha avanzado algo, desgraciadamente los datos existen, están ahí y todos sabemos que la desigualdad donde más desgraciadamente se manifiesta y es la parte más horrible, por decirlo así, de una desigualdad en la parte de la violencia machista. Aspecto que hoy también hay que mencionar porque todo nace de la desigualdad estructural que llevamos años soportando las mujeres.